¡Vaya por Dios! ¡Cómo ha cambiado la educación en España! En mis colegios, cuando yo era pequeño, mis buenos profesores me daban hostias todos los días. Yo no llevaba deberes a casa, yo llevaba hostias. Y mi padre me preguntaba, ¿qué has aprendido hoy, hijo mío? Y yo le decía orgulloso, ¡a llevar hostias, papá! Pues hoy, cuando lo cuentas a otros padres, se escandalizan. ¿Y qué les enseñan hoy en día a los chavales? Esa mierda de educación para la ciudadanía, en lugar de enseñar los clásicos, los reyes godos, los ríos de España, la historia del sacrosanto imperio español. Empiezas enseñando ética a los chavales y terminan todos terroristas. Y en la escuela, un solo idioma, el cristiano, el español. ¿Qué es eso del bilingüismo? Eso suena acochinada. ¡Ah! Y olvidaros el inglés. No lo necesitamos para nada. ¡Que aprendan ellos español! Yo no voy a ver a Neal a Oxford. En cambio, ellos sí que vienen aquí a Cullera, a Benidorm, a la españolísima Costa Brava. Así que, en la frontera, ¡examen de español! A ver, ¿te sabes las palabras básicas? ¡Ah! ¿No, gilipollas? Pues hala, a tu casa, a estudiar. Y ya te examinaremos a la vuelta. Ay, amigos, me cago en la puta. Y a todos esos que se manifiestan pidiendo la enseñanza en esos subdialectos separatistas, a esos, a esos los voy a meter en una cámara sellada y les voy a preguntar todos los ríos de España con sus afluentes. Y como se equivoquen en uno, en uno solo, ¡coño! ¡Toma grifo! ¡Toma grifo! ¡España no se va a romper! ¡España ya se ha roto! Pero tranquilos, tranquilos, que la vamos a pegar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A hostias, a hostias! ¡Maricones!